... Carlos, Cristian, Elías, Giancarlo. Mira, la primera pregunta es la más común que yo creo que les van a hacer a ustedes. Y estoy hablando del sonido de ustedes, porque es un rock rústico, es un rock turmano que habla de mucha causa. ¿De dónde sale su sonido? Bueno, básicamente lo que nosotros hacemos es hablar de lo que sentimos, temas existenciales. Y yo creo que es necesario, no sé, es lo que hacemos, nos nace hacer, no es algo forzado. Nos nace tocar temas que nos afectan a todos diariamente y como nos afectan a nosotros, afectan yo creo que a todo el mundo, porque es parte del vivir, por decirlo así. Cuando nos sentamos a escribir una nueva canción, esa lírica, ese procedimiento de escribir esa canción, ¿cómo surge? Bueno, yo creo que Elías y yo que somos los más que escribimos, aunque Cristian también escribe, pero yo creo que no hay una fórmula. A veces estás en el carro y de repente te llega una línea y la tienes que grabar en un voice memo o de repente estás en una conversación con alguien y pasa algo y de repente tú dices, espérate un momentito, déjame escribir, déjame escribir esto y eso. Pero quizás Elías tiene otra. Pues mira, yo creo que a veces tiene que ver mucho con la documentación, en mi caso de mis propios pensamientos. Yo creo que por Carlos igual, como que nosotros tendemos a expresar mucho los pensamientos y a veces juntar un conjunto de pensamientos puede llegar a algo más allá de lo que proyecta hacer de primera instancia. Y a veces es encontrarle un poco el sentido más allá de lo que aparenta de primera apariencia, valga la redundancia. Hay diferentes formas, nunca sucede igual. ¿Y qué nos espera para Pólem en el futuro? ¿Qué pasa en la próxima presentación de ustedes? ¿Qué proyecto tienes pendiente? Bueno, ahora mismo las presentaciones futuras son fuera de Puerto Rico. Estamos trabajando una gira que no es tan concreta, pero se están concretizando. Y nueva música, sacamos un disco el año pasado y ahora ya estamos trabajando varios temas nuevos. Tenemos un sencillo que va a salir en la próxima semana que se llama Bien o Mal, que es parte de lo que estamos trabajando. Básicamente ahí estamos con salir afuera con la música. Gracias a Dios el año pasado estuvimos en New York y México. Y este año no va a ser la excepción y seguimos conectando con la música en otros países donde puede surgir eso. Son muy buenos poniendo el nombre de Puerto Rico, poniendo el nombre de la música a ustedes adelante. ¿Dónde nos pueden conseguir la gente ustedes online? En polenoficial.com, están todas las redes sociales. Ahí pueden conseguirnos y encontrar Spotify, Instagram, Facebook y demás. Muchas gracias por seguirnos aquí en Corona 5 de Mayo. Gracias.